Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer En ti es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me hace Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar Mi mente y mi alma ya no tienen conexión Yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriendo Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, mi fuerza, mi fuerza, mi propia vida Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos a este corazón Y dejas en pedazos a este corazón Y dejas en pedazos a este corazón Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Que te pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie No habrá nadie No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Sí yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo del vino Corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas amor y no me queda nada Ya la vas Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Asortándome la vida Asortándome la vida Asortándome la vida De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran yo, y al contrario, poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto, para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en un callejón, que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió, y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo, y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos, me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito, hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero No llames la atención ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mis hechos Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y someten mi cuerpo ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero En palabras simples y comunes No te extraño En lenguaje terrenal Mi vida eres tú En total simplicidad Sería yo te amo Y en trozo de poesía Tú serás mi luz Mi bien El espacio donde mi alimento De tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar La paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedo No tengas miedo Ni dudas No tengas miedo Ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdieras con todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en un instante Para que vivas en él Para que vivas en él Para mi debilidad De este sentimiento Que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones No lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedo Ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdieras con todo Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedo Ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdieras con todo Mira mi pecho Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedo Que este amor Este me siento Debes brindar amor Para después pedir Hay que perdonar Hay que perdonar Para poder seguir La vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la... La 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 la... Cuando estés perdido Y no sepas dónde vas Recuerda donde vienes Y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tecado Pero que ladra no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Silencio árbol, mand taką ca einzelco Abre tus ojos, mira hacia arriba Abre tus ojos, mira hacia arriba La rinmania es más fuerte, mira hacia arriba Abre tus ojos, mira hacia atrás La esposa es muy fácil esta ¡Suscríbete al canal! Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir, que me puedes contar Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir, que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Cuando sepas que ya no puedo más Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Que la΄ y se nos lleva a la voicedom Guér moderno Luz La vibra Néstor Son Guér harmony La la vida En primer momento La verdad Dios Que la vida Lo que sean Canονados Presumible Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me va a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que ser Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Mi amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Hoy ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo, que se pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie Agachando la vida Agachando la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y yo, que me pierdo entre la nada Y tú te vas 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 Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas 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 Amor Y no me queda nada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida De Lunes De Lunes Y te cuentan que ya me dieron un solitario en un callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, que tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito, hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el huevo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee, siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo que te pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Así tú te vas Si es que te he fallado Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como si es que te has cansado Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Así tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas 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 amor y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida